Soy hijo que se hizo hombre y murió por salvarlo. Creo Señor pero aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe. Creo en el Divino Espíritu Santo y en la Iglesia Natólica Nuestra Madre. Creo Señor pero aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe. Señor pero aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe. Escúchalo Señor. Para que el Señor que quiso que la santidad de la Iglesia se refigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos y a sus pastores, ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios, roguemos al Señor. Escúchalo Señor. Por todas las naciones de la tierra, que por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, les alcance la paz y el bienestar y pongan los corazones sentimientos de fraternidad y amor, roguemos al Señor. Escúchalo Señor. Para que el ejemplo de la fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos, roguemos al Señor. Escúchalo Señor. Para que los cristianos que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo, roguemos al Señor. Escúchalo Señor. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona de nuestros pueblos, escucha nuestras plegarias y haz que confiando en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse, presentemos al Señor en estas ofrendas. Presentación de ofrendas. Señor, nos acercamos a tu altar para entregarte a través de estas ofrendas nuestras vidas, esfuerzos y anhelos que están cimentados en la esperanza de la vida eterna que nos prometes en el pan y el vino. Presentamos venas. Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros, ilumina nuestro camino a recorrer, que nuestras armas vivan eternamente encendidas en tu amor, que cada uno de nosotros podamos brillar así en nuestro corazón. Presentamos un rosario. Con él, con él meditamos los misterios de la vida de Jesús, rezamos a María Santísima para que podamos llegar a ser una sola familia que reza y permanece unida. Presentamos las frutas. Las frutas irradian tu obra creadora de amor a los hombres. Con ellas damos gracias a Dios por los frutos que están en nuestra mesa, por el alimento que nos provee nuestro Padre. Presentamos hostias. Padre de vida, en esta ofrenda queremos conmemorar tu entrega corporal, gesto de que somos una iglesia en comunión con Cristo. Presentamos vino. Recibe, Señor, esta ofrenda, recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia por nosotros. Gracias. Presentamos pan y vino. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna, que sea para nosotros y para el mundo entero, pan de vida y vino de salvación. Gracias. Presentamos pan y vino y el pan, que venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestra sed, como la Hijo María, que tu mensaje escuchó. Presentamos pan y vino y el pan, que venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestra sed. Presentamos pan y vino y el pan, que venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestra sed. Presentamos pan y vino y el pan, que venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestra sed. Nosotros os vamos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestra sed, como la Hijo María, que tu mensaje escuchó. Que ricos y generosos Vayan a estar en protección Oye, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Y que la felicidad de su mano es el sacrificio para la base de gloria Es el reino de los santos años Oremos, acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe Y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Y Señor, Señor, la presencia viva en la historia de este pueblo tuyo Ella, mensajera de tu verdad Y signo materno de tu amor Nos brindó compasión, auxilio y defensa Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros Y a proclamar el Evangelio de tu Hijo Para hacer que florezca en nuestras tierras La fraternidad y la paz Por eso, por eso, con todos los ángeles y los santos Te alabamos Te alabamos, proclamando sin cesada Te alabamos, proclamando sin cesada A él el poder, el honor y la gloria Osana, 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 Osana Osana, 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 Osana Es mi fue que viene en el nombre del Señor Por todos los santos cantamos para ti, bendito el que viene y el nombre del Señor, por todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hos todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo, pero aumenta mi fe. Amén. 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 De un mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo. Señor mío y Dios mío, yo creo. Señor mío y Dios mío, yo creo. gracias. Señor mío y Dios mío, yo creo. y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión en el cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que bucemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, de Guadalupe, de su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad, a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Fabio, al Orden Episcopal, a los prevíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Lo une en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pedimos por el eterno descanso de Juana Francisca Pacheco, por el eterno descanso de María Aurora Cueva, por el eterno descanso de Carlos Montesinos, por el eterno descanso de Efraín Cecilio Morales Sánchez, por el eterno descanso de Gilberto Cecilio Morales, por el eterno descanso de Francisco Pueva, por el eterno descanso de José Cruz, mi papá, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han participado ya de su muerte, puedan participar también de su gloriosa resurrección. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, en ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos dirigimos a nuestro Padre con la misma oración que Jesús enseñó a sus discípulos, cantando juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea a su nombre. Venca a nosotros, venca a nuestro reino, y nos dirigimos a nuestro Padre nuestro Padre. Padre nuestro Padre, perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes Daré la infestación, al librador del mal. Amén. 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 El cielo bajó, el cielo bajó, mi Guadalupana, afavorecernos, afavorecernos, mi Guadalupana. Dichoso Juan Diego, dichoso Juan Diego, aquella mañana se le apareció, se le apareció la Guadalupana. La Juan de Peña, la Juan de Peña, ahora temprana, la Juan Diego habló, la Juan Diego habló, la Guadalupana. El cielo bajó, el cielo bajó, mi Guadalupana, afavorecernos, afavorecernos, mi Guadalupana. La estrella alegría, la estrella alegría, la misma mañana, florezca lo mismo, florezca lo mismo, la Guadalupana. La estrella alegría, 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 la estrella alegría ¡Gracias por ver el video! 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 Guadalupe queremos entregarle un pequeño estímulo al sacerdote por ser nuestro guía espiritual quien diariamente nos está guiando por el sendero para llegar a Dios. Si nosotros pues él nos llama con las campanas, así nos llama el Padre. Si nosotros oímos y oímos las campanas y nos vamos, después no nos quejemos cuando estemos allá. Así es que el Padre nos guía cómo llegar a Dios, cómo ser mejores personas y por esa razón el Comité del Barrio de Guadalupe pues le vamos a hacer un humilde estímulo al sacerdote Juan. Pase Alexandra, Alexa. También al que lo acompaña, don Francisco, ¿no vino? Ah, pues entréguenselo al Padre, amor. Él se lo va a dar don Francisco. También don Francisco es su compañero. Aplausos Buenas tardes. Significado del anda procesional de Santa María de Guadalupe. Llega diciembre, celebración de cumpleaños de Jesús. Y cada doce de diciembre el mundo entero celebra a Santa María de Guadalupe. Nuestra madre y nuestra ciudad se une a la celebración en donde todos los guadalupanos somos anfitriones. Al centro del anda observamos a nuestra madre, rodeada de nubes representando la divinidad y pureza. Al frente se observa San Juan Diego de rodillas ante la Virgen. Y bajo él entrelazado unas bellas palabras que nuestra señora de Guadalupe utilizó ante una de sus cuatro apariciones. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Esas bellas palabras siguen vigente en cada uno de nuestros corazones porque es ella quien nos acompaña y nos cuida a lo largo de nuestra vida. En las cuatro esquinas del anda observamos cuatro barrones, unidos con guirnalda, que significan los cuatro barrios de nuestra ciudad, unidos en amor, servicio, entrega y humildad. Rompimiento de gloria. Representa las apariciones y visiones, el resplandor de nuestra madre que deja cada vez que aparece ante el mundo. Un rosal de Castilla, en donde el indio San Juan Diego recorta para llevar ante el obispo, como prueba de verdad. En donde queda plasmada nuestra madre. Observamos cactus que representan el clima cálido del Tepeyac, en donde aparece nuestra madre. Al llegar a los 491 años de aparición de nuestra señora, damos gracias por tantas bendiciones que intercede ante su hijo. Que Santa María de Guadalupe los cubra con su santo manto. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.